Ayo, ustedes digan en todo momento si se ve bien Porque esto es un directo y puede salir mal todo Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar y me repito que Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar He vuelto a hacerle cosquillas a la tristeza A convertir el whisky en dolor de cabeza He vuelto a dirigir esa triste secuencia Donde la muerte sirve mi cuerpo a la tierra He vuelto a casa callado pidiendo auxilio Como si hubiese vuelto a sobrevivir al suicidio Y puesto a volver he vuelto a perder los principios Hablando de volver sin moverme del sitio Nunca recibo al lunes con mi cara de simpático Más bien serio y estático como un guardia británico Dándole vueltas a todo Crash Bandicoot En mi coco hay un Barça Madrid sin árbitro Y mi hogar es el pulmón de un fumador al que llaman ciudad Una cascada de agua nítida en el tártaro Dicen que la excelencia se nutre de la mediocridad Mientras miran al bárbaro para sentirse sabios Y lo de darse a los versos Es como acostumbrarse a volarse los sesos Si pretendo ser visual como lanzar una sandía de un sexto Es porque el resto es incapaz de analizar un gesto Paaa amigo esa Paaa amigo esa Última fue buenísima La idiotez les hace ser tan transparentes Que si fuesen de cristal se ensuciarían Con tal de que se les viesen Hechos al Dauman Creyéndose copas de oro Negándose a hospedar sorbos de agua And everywhere I go I feel like I'm alone Nobody's around I don't want to feel like this no more No more No more No more Personas vacías, mentes vacías Dignas de una era indigna Dotadas de una habilidad especial para ser pistas Y la incapacidad total para ser ellas mismas Me dijeron que crecer es dejar de creer Y les creí Pese a ello sé que el tiempo se es No se posee Por eso no quieran ser Y quieran ser Yo al menos sigo aquí Hacia agua y frío Pastoreando recuerdos sobre terreno baldío Haciendo que los días se tornen sombríos Y que la noche se retuerza sobre mí Como un estómago vacío Ven a ver como todo se apaga Me fundiré con miles de constelaciones Olvidadas y después nada Los días roerán mi falta Hasta que la culpa no quepa y se vaya Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler Sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar Y me repito que... Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler Sabe de amor y de dolor Más que quien ama por amar Aquel que teme amar teme al dolor Aquel que ama el dolor no sabe amar Aquel que ama y teme sin doler No. 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 No Porque a mi teme sin humildad, se ve de amor y de dolor, más que quien amo para amar. Yo no soy humilde, al contrario, soy un soberbio. Es decir, yo leo algo de lo que he escrito, ha pasado el tiempo y tengo necesidad de leerlo en público, nunca para mi regoleo particular. Y entonces me doy cuenta que yo soy muy superior a eso que he puesto ahí. Que es vanidad, no es humildad. Reivindico el derecho a la soberbia. ¡Hello! ¿Quién escribió eso? Quedó muy, muy bien. Amigo, ha sido un gran temazo, me encanta. Primer tema de piezas que conozco, creo yo, fue brutalísimo. Me reencantó. No, creo que el segundo tema de piezas que he escuchado, pero me, este, me reencantó, gente. ¡Guau! ¡Qué poético! Tipo, guau, me encantaría. Ahora que lo pienso, me encantaría un tema de piezas y bro.